Señor, ¿podría hacerle otra pregunta? Sí. Le pregunto, señor, esta es de Puerto Vallarta, Jalisco. A lo largo de más de tres años se ha traído a la mañanera el tema de construcciones ilegales en Puerto Vallarta, en especial en Conchas Chinas, en donde los colonos se organizaron para emprender una demanda legal en contra de los desarrolladores y ayuntamiento que han otorgado licencias y construido de forma ilegal, violando la densidad permitida de la mano de María Luisa Albores y funcionarios de Semarnat, se ha logrado avanzar hasta llegar a la clausura, en este caso en especial, del edificio Carmelinas. Sin embargo, no se ha conseguido concluir al término de demolición de los pisos excedentes y devolver al predio a su estado original por la inacción de Profepa. En especial, no entienden por qué las delegadas Margarita Balcázar y Blanca Alicia Mendoza están retrasando el proceso. Los colonos están preocupados porque su administración está por concluir, señor, y qué va a pasar con estos temas. Se sabe que María Luisa Albores ya se ha reunido con Alicia Bárcena. Es necesario hacer Icapié en que ha sido Profepa quien ha retrasado el proceso que ya ganaron los colonos, pues no habrá permisos de impacto ambiental porque viola el uso de suelo. Señor, si estos asuntos no se llegan a resolver en los próximos dos meses, la nueva secretaria les brindará el mismo apoyo, señor. Sí, yo creo que Susana comparte tu planteamiento, ¿hay coincidencias? Entonces, miren, una ventaja adicional del triunfo que ahora reconoce el Tribunal Electoral de la doctora Claudia Sheinbaum es que se le va a dar continuidad a la transformación. Bueno, es que estamos hablando en México desde hace algún tiempo de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Entonces, por decisión del pueblo va a continuar el proyecto de transformación, se triunfó. Y eso permite que todos estos asuntos pendientes, porque no nos alcanzó el tiempo, eran muchos los expedientes, mucho el atraso, el rezago, 36 años de predominio de una política de influyentismo, de corrupción, de saqueo, de desinterés por los asuntos de la gente. El gobierno, el gobierno, lo he dicho mil veces y lo voy a seguir repitiendo, estaba al servicio de una minoría, rapaz, estaba al servicio de los influyentes, no estaba al servicio del pueblo, era un facilitador de la corrupción que llevaban a cabo los potentados, los influyentes, los cercanos al poder. Todo eso pues se está cambiando, pero lleva tiempo, ya se sentaron las bases y pues fue mucho, 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 mucho el atraso, los abusos cometidos, los daños causados. Hay millones de damnificados por esa política de saqueo. ¿Cuántos campesinos se quedaron sin sus tierras porque se privatizó el ejido, porque se pusieron al mercado las tierras ejidales y las volvieron a acaparar como antes de la Revolución y se convirtieron en latifundio, y ahora hay ejidatarios millonarios y campesinos que tenían su tierra y ahora son jornaleros? ¿Cuántos obreros afectados, millones de trabajadores que recibían salarios insuficientes? ¿Cuántos trabajadores despedidos en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en los ferrocarriles, en aduanas, en todos lados? Entonces, lleva tiempo, pero ya, y eso tenemos que celebrarlo, ya comenzó la transformación, ya se sentaron las bases y debemos estar muy contentos porque va a haber continuidad con un cambio, continuidad en el proyecto, cambio en el estilo de gobernar, porque cada quien tiene su propia manera de hablar, de expresarse, de manifestarse, no somos gemelos hasta en las familias. Somos distintos, los hijos son distintos, pero somos una familia, somos parte de un proyecto de transformación en el que participamos millones de mexicanos, mujeres y hombres, y va a continuar esa transformación. Entonces, lo que no alcancemos nosotros a concluir va a seguir siendo atendido, no va a haber ningún problema. Esto de los abusos en el manejo de uso del suelo, hablando de experiencia, la presidenta selecta conoce muy bien del tema. Recuerdo que cuando entró como jefa de gobierno había molestias de algunos constructores, de las empresas inmobiliarias, porque un poco antes se había excedido la entrega de permisos para construir una diestra de siniestro en todos lados y ella puso orden entonces conoce del tema para que ya no se siga abusando y todavía no vamos a dejar de insistir en el tiempo que nos queda ahora voy a ir a Veracruz, vamos a inaugurar un museo donde se firmaron las leyes de reforma ¿cuándo va a ser esto señor? a principios de septiembre vamos a inaugurar dos espacios dedicados al presidente Juárez que vivió en Veracruz y que desde ahí expirió las leyes de reforma y no había nada como que se quería ocultar este hecho histórico y ahora tenemos ya terminados dos espacios uno para exponer todo lo que fueron las leyes de reforma y otro que es un recinto es la casa donde él vivió en el centro de Veracruz pero vamos a seguir por ejemplo cuestionando porque es lo mismo de Vallarta que hay que descopetar ahí porque se les pasó la mano dando permiso por influyentismo y otra cosita como dice la bamba para llegar al cielo se necesita un poco de gracia y otra cosita pero pon la defensa del puerto de Veracruz señor le puedo hacer una última pregunta mientras si es